¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Y estamos en un nuevo videíto! Y en esta ocasión les traemos algo que ustedes me han estado pidiendo mucho en los comentarios ¡Qué roneta! Y esta vez estamos acompañados de... ¡Ali! ¡Hola! ¡Y décimo! ¡Y con tu sabor! ¡Lorocito! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like Ya vamos a empezar, mira venga por aquí, venga por aquí y ustedes ya saben como es Agarramos esto y agarren sus flechas, agarren su flecha, agarren su flecha ¡Agarro mi arco, agarro mi flecha! ¡No! ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere ir primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Mira el más tonto! ¡Ve tú, ve tú! ¡Aguanta, si es el más tonto va a ser tú, compañero! ¡Y! ¿Por qué me pegas a mí? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso es! ¡Me lo fue yo! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡¿Qué color te toca, qué color te toca?! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Oye, pero amarillo no era lo que no debías! ¡No era el verde, tonta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, qué te salió! ¡Abre, a ver, a ver! ¡Abre, a ver, a ver! ¡Dale un beso al de tu derecha! ¡Aá, tivo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, que es un reto! Dale un beso, dale un beso Todos queremos ver este chip Beso, beso Estoy haciendo un zoom, quédate quieto Aquí, aquí, aquí A ver, un besito, un besito Pero que suene, Ale, que suene Lo chipeo Estoy chipeando Chipeadora Qué asco, qué asco Bueno, ya lo... Ok, ahora me toca a mí Preparado, 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 preparado Qué agresivo estás, ¿ah? Agresivísimo Morado, morado, morado Morado, morado Morado, porque en vez de mora Nadie está morado Water drop desde muy alto Estaba leyendo esto y de la nada Escuché, ¿qué te pasa? Me pasa una pasa, calabaza Escuchame Salí, water drop Desde muy alto Eso quiere decir que ustedes Me van a hacer TP a algo muy alto Y yo me voy a tirar, ¿va? ¡Madre mía! ¡Va! ¡Preparada! ¡Ah, me TP a muy alto! ¡Tengo el agua! Mira, dale Barra up 500 Y ya está, morita Barra up 500 Seguro ¡Un 500! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mirota! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Y se murió Y a su barco le llamó La libertad Me morí ¡Pero qué manca! ¡Qué manca! Me morí ¡Ay! Tú no hubieses podido hacerlo Callate, callate, callate Ya Ponle la piedra Por favor A ver, va el tercero Y el primero más tonto Pero el tonto Más tonto Al último ¡Sí, sí! ¡Timo, Timo, Timo! Te recomiendo Los más tontos serán al último ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Te recomiendo darle A ese que está al lado izquierdo del negro Te recomiendo Te recomiendo darle A la naranja Naranja, naranja, naranja Dale, dale, dale ¿Qué? Me va a salir a besar una chica muy bonita Dale, naranja, naranja, naranja ¡Negro! ¡Negro! A ver, ¿qué te toca? ¡Negro! ¿Por qué? Tú eres mi abuelo ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Dice! ¡No! ¿Qué te tocó? ¡No, amorita! ¡Lo leo! A ver, a ver, a ver ¡Juega en pañales! ¡Toma! Oye, Ale ¿Me quitas esto, por favor? ¿Tienes que jugar toda la ruleta así? ¡Dámelo, dámelo! Pero ponlo ahí dentro de eso ¡Sí, tienes que jugar toda la ruleta así! ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¡De verdad, sí! Tienes que jugar en pañales ¡No, no me miren! ¡No me miren! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Morita, morita, morita! ¿Qué fue hecho? Cuando salga, no le vamos a reír como nunca se le va a reír ¡Ay, Raymina va a estar jugando todo el reto Todo el reto con pañales! ¡Va a ser súper gracioso! Sí, sí, ahí está, ahí está, está saliendo ¡Hola, Timo! ¡No me miren, eh! Que yo voy a jugar la ruleta así, ¿eh? ¡No me miren por favor! ¡Timo, Timo! ¡Ale, que tienes! Lo que pensaba que era gordito, mira ¡A cuerpo! No es a cuerpo, soy gordito ¡Voy yo, voy yo! Vale, dale, dale Yo digo a Ale que tú le des al naranja Yo digo que sí, porque el tipo no quiso dar Bueno, le voy a dar al naranja Dale, 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 dale Pero le doy al rojo Vamos a ver qué te toca el rojo ¡Dale, dale! El rojo porque me enojo Javier, ¿qué dice? Sube la escalera primero Si no serás sentenciado a morir en la lava ¿Cómo así? Que tiene que llegar ahí primero Si nosotros no lo dejamos subir Se va a perder Y se tiene que tirar a la lava a morir ¡Corre, corre, corre! ¡No lo dejes subir! ¡No lo dejes subir! ¡Vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No lo dejes subir, tivo! ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡Vendré! ¡Timo, eres un ineficiente en este juego, timo! ¡Eres un ineficiente, timo! ¡Eres un ineficiente, timo! ¡Dane, dane! ¡Vete pa' ya! ¡Y tú, vete pa' ya! ¡Sí, hace! ¡Sí, hace! ¡Sí, hace! ¡Vola, bola, bola! ¡Sí, me la llena! ¡Sí, me la llena! ¡Sí, me la llena! ¡Oye, timo, venga acá! ¡Tengo que decirte algo! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué me vas a decir? ¡Ven, ven, ven! ¡Este de acá es agua! ¡No es lava! ¡Es agua! ¡Agua! ¡Sí, lánchate! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no sintió nada! ¡Ya, sí! ¡Qué agua! ¡Ni siquiera le dolió! ¡Es como, se murió! ¡Ah, bueno, me morí! Bueno, ¿cómo que me estoy de ella? Bueno, entienden, pongan los palos ahí. Pongan los palos y lo lebro ahí. Pongan los palos y lo le... ¡Eh! ¡Ah, me toco a mí, me toco a mí, me toco a mí, me toco a mí! A ver, ¿qué colores quedan? ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, vamos a hacer esto! ¡Rosa! 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 ¡Rosa, adicto, compañero! ¡El rosado! ¡Rosa! ¡Tírate un pedo en la cara de alguien! Ok. Ok. ¡Ay, adiós! ¡La cara de tipo! ¡La cara de tipo! ¡Ay, adicto! ¡Ya me escondí! ¡Qué quiero un pedo! ¡Qué quiero un pedo! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero ningún pedo! ¡Hagamos esto! ¿Por qué no mejor me tiro un pedo en la cara de los dos? ¡Vengas aquí! ¡Los dos! ¡No, no! ¡Aquí sentaditos! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Halloween regaló! ¡Sentaditos! ¡Sentaditos! ¡Mira, Navidad! ¡Ja, ja! ¡Fan aquí! ¡No son gallinas! ¡Gallinas! ¡Crac! ¡Mira papel o tijera! En alillo, el que pierda, se le tira el pedo. Ok. ¡Eso, eso, eso! ¡Mira! ¡Papel o tijera! ¡Papel! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Piedra! ¡No, mira! ¡Que lo diga Morita! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡Dijo piedra! ¡Piedra! ¡Y yo dije tijera! ¡Dijiste piedra! ¡Dijo piedra! ¡Dijiste piedra, sonso! En el anterior dije tijera y él dijo piedra. No, dijo piedra y tú dijiste piedra. Ok. Ok, entonces yo dije piedra. ¡Piedra! ¡Papel o tijera! ¡Papel! ¡Piedra! ¡Ok, ganamos! ¡Ven, dale! ¡No! ¡Oh, no! ¡Preparado! ¡Para mi super pedo! ¡No, no, no! ¡Preparado! ¡Morita! ¡Se me supe! ¡Se ha salido agua! ¡Se ha salido agua! ¡No, pero ya son dos! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ali? ¿Qué pasó? ¿Todo viene en casa? ¡Oh, viene en casa! ¡Pole aquí una piedrita encima! ¡Al rosita, al rosita, al rosita! ¡Vámonos, dámonos! ¡Vámonos, dámonos! ¡Vámonos, tú continuamos! ¡Dale, quedó grasosa! ¡Dale, Timo! ¡Qué asco, Timo! ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Grasosa! ¡Contra los granos! ¡Ya no te vamos a ver ganando con esa crema! ¡Qué asco! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Y! ¡Color! 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 ¿Cómo se llama? ¡Cian! ¡Es de color, cian! ¿Qué te salió? ¿Qué te sale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te sale? ¿Qué te toca? ¿Qué pasó? ¿Robarle el diamantito a Mycrox? ¡Hala! ¿Qué me es que...? ¡Hala! Mira. ¿Y dónde es? Allá, allá, allá está en la tienda. Parece que tiene un cofre ahí al lado. ¡Escuchame! ¿Te escucho? ¿Qué? ¿Cómo voy a robar a Mycrox? ¡Sí, mi Dios! ¡Pero tienes que robarle el diamantito! ¡Es el reto, reto supremo! ¡Ya luego tú le haces un recito ahí a una hora! ¡Venale, venale, venale! ¡Venale tú, 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 ven y yo! ¡Nosotros vamos por acá! ¡Vamos a ponernos a placer! ¡Vamos a estar cierto en primera persona! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale, Chimo! ¿Qué haces, niño? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenas tardes, vengo a comprar! ¡Qué haces en la tienda! ¿Qué haces en la tienda? ¡Ay, no me haces! ¡Ya estoy viendo a Micra, pero no estoy viendo a Timo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, Timo! ¡No, no, 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 no! ¡Te tiene que ver, no te tiene! ¡Ay, no, 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 no! ¡Te tiene que ver! ¡No, te tiene que ver! ¡Ay, no, no, casi te ve, casi te ve! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Róbale, yo te fuente, rápido, rápido! ¡Áselo, rúbáselo! ¡No! ¡No te va a perseguir! ¡Timo! ¡Timo, no, 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 no! ¡Cora, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, pero no nos persigues a vosotros! ¡Está enfadado, está enfadado! ¡No, no! ¡Madre, Greg, no le pegues! ¡No, no, no! ¿Dónde está, Morita? No sé, ya déjala ahí, los problemas de Timo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, le toca a ti primero! ¡No, no, 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 no! Oye, como que dejamos morir a nuestro amigo en pañales. ¡Hola, no! ¡Sí, me dejó de morir! ¡Mire, todo su diamante! ¡Tome, ve! ¡Cumple el reto! ¡Cumple el reto! ¡Es este set, el primero, el primero! ¡Qué dronga! ¡Vale, ven, ven, ven! ¡Túcate, túcate, 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 túcate! Entonces queda el azul oscuro y el naranja y el verde. ¡Eh, exactamente! ¡Yo agarro el azul oscuro, compañero! ¡El azul oscuro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que toca, que toca, que toca! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó con el libro? ¡A ver qué sale, qué sale, qué sale! ¡Cumplear a Timo y decirle feo! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Puede por acá! ¡Oye, te toma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eres feo, tichas! ¡Puede, pégale! ¡Pégale, pero más, pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Puede! 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 ¡Se murió! ¡Gil, morita! ¡Gil, morita! ¡No, pesa cinco! ¡No, pesa cinco! ¡Pégale al aire! ¡Pégale al aire! ¡Pegale! ¡Último reto! ¡Último reto para mí! ¡A ver! ¡Anda la jugado! Todavía quedó verde. Juega en pañales. ¡Otra huir! ¡Mira, cállate, cállate que tú ya estás en pañales! ¡Uy, no, no, no! ¡Me voy a cambiar! ¡Ya, ya, ya! ¡Quédense quietos! ¡Ay, ya me cambié! ¡Vamos! ¡Ay, no quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Vamos a reírnos, Tim! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Morita! ¡Morita, mira arriba tuyo! ¡Mira arriba tuyo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pinta de riqueza! ¡No, unos tontos! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué se ríen?! ¡¿Qué se ríen?! ¡¿Qué le pasa a este niño?! ¿Qué te pasa a ti? 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 ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡Se le buggeó la mía otra! ¡Bueno, ya le toca a Timó! ¡El último, el último! ¡Dale, Timó! ¡Te toca el último! ¡Me toca el verde! ¡Tú puedes! ¡A ver qué te salió! ¡No, mira, 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 mira! ¡Dice, dice, dice! Trolea a tus padres ¡Tienes que trolea a tu papá! ¡Ya sé cómo lo puedes trolear! ¡Yo digo que fin es tomarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, vamos a desmayarnos todos! ¡Ya que estamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, todos nos desmayamos! ¡Hay que hacer como si nos estuviese dando, no sé, algo! ¡Venga, no caes! ¡Sí, sí! ¡Vamos a hacerle paseo! ¡Hola, tío Samy! ¡Ah, bueno, tío Samy! ¡Eh, qué hacen, amigo! ¡Hola, tío Samy! ¿Qué pasa? ¿Todo bien en casa? ¡Sí! ¡Tío Samy, darte, tengo que... ¡Digo, tío, tío! ¡Me siento mal! ¡Eh, qué les pasa! ¡Eh, qué les pasa! ¡No vamos! ¡Escúchame! ¡Están bien! ¡Amigos, no se muevan! ¡No, no estamos bien, estamos bien! ¡No, no morimos! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Te la creíste! ¿Cómo que es mentira? Escúchame. ¿Saben lo que tengo en mi mano? ¡Tengo una nuque! ¿Saben qué puedo hacer con una nuque? ¡No! ¡No! ¡Corren! ¿Saben qué puedo hacer con una nuque? ¡No! 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 ¡Adiós!